Damos la bienvenida a la última sesión de esta mañana sobre perspectivas sobre la enfermedad de Alzheimer y la investigación sociosanitaria. En nombre de los tres miembros de la mesa damos las gracias a todo el comité organizador y en su nombre a nuestra anfitriona Maribel González Ingelmo por haber tenido la amabilidad de invitarnos. Y ya se ha dicho esta mañana que la enfermedad de Alzheimer es un proceso largo que en las personas que sobreviven hasta sus estadios finales puede llegar a durar hasta 20 años o más por lo que es de vital importancia la protección en ellas de sus necesidades básicas de bienestar, movimiento, dignidad, interacción social y derechos fundamentales. Además, aunque sabemos que los fármacos enlentecen la progresión de algunos aspectos de la enfermedad de Alzheimer, su efectividad limitada obliga a contemplar la necesidad de ampliar el abanico de opciones terapéuticas a aquellas otras de naturaleza ambiental y psicosocial. De hecho, en la actualidad asistimos a un incremento exponencial en la literatura sobre la investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer. Los resultados de dichas investigaciones ponen de manifiesto que este tipo de tratamientos no farmacológicos pueden contribuir de manera realista y asequible a la mejora de la enfermedad de Alzheimer, tanto por lo que se refiere a los propios enfermos como a sus cuidadores. La persona con demencia posee capacidad de aprender, de pensar, de experimentar sensaciones, de sentirse amada y cuidada, por lo que resulta imprescindible desarrollar programas de intervención que sean capaces de estimular las capacidades preservadas del individuo. Mejorando la situación funcional en cada estadio de la enfermedad y ralentizando el declive cognitivo de la persona. La probabilidad de conseguir estos objetivos aumenta cuando las intervenciones son diseñadas y adaptadas en torno a los intereses y habilidades de cada persona, ya que los pacientes con Alzheimer presentan una gran variabilidad, tanto intra como interpersonal en sus manifestaciones clínicas. Lo que sugiere que es necesario individualizar las intervenciones en función de las necesidades y características específicas de cada paciente, de acuerdo con una filosofía de cuidados centrados en la persona. Las intervenciones psicosociales en Alzheimer se enmarcan, pues, dentro del modelo biopsicosocial de prestación de cuidados y abarcan un amplio rango de estrategias que pretenden mejorar la calidad de vida, tanto del paciente como del cuidador, reduciendo la carga de éste y retrasando la necesidad de institucionalización. Para ello, el modelo, a la hora de diseñar el proceso de intervención, toma en consideración no sólo los déficits cognitivos y funcionales de la persona, sino también su propia manera de entender las consecuencias de la enfermedad que sufre, a la vez que pretende reducir las repercusiones negativas que se derivan de la demencia para los cuidadores y familiares, otorgando en este sentido un papel relevante al abordaje eficaz de la sintomatología conductual. Si analizamos la situación actual de la investigación sociosanitaria en enfermedad de Alzheimer, es evidente que algunas terapias, como aquellas centradas en lo cognitivo y las multicomponente, han alcanzado un grado de evidencia científica y de recomendación adecuado para el paciente y el cuidador. En este sentido, de manera concreta, se pueden efectuar algunas afirmaciones. Los programas multicomponente que proporcionan apoyo y formación del cuidador, así como modificaciones ambientales, logran retrasar la institucionalización de la persona con enfermedad de Alzheimer con una modesta inversión de recursos, para lo cual hay grados de evidencia A. Diversos tipos de intervenciones psicosociales logran efectos beneficiosos similares a los observados con el uso de fármacos sobre la cognición, por ejemplo, la estimulación cognitiva, el entrenamiento, la rehabilitación, intervenciones combinadas, sobre el entrenamiento en actividades de la vida diaria, la terapia ocupacional, sobre el bienestar emocional, la terapia de reminiscencia, la planificación de actividades y sobre los síntomas psicológicos y conductuales, estimulación y entrenamiento cognitivo, intervenciones multicomponentes, modificación de conducta, formación del cuidador, con grados de recomendación B. Finalmente, las intervenciones psicosociales consiguen actualmente una mayor eficacia que los fármacos a la hora de mejorar la calidad de vida del paciente y del cuidador, lo que se traduce en una reducción de la carga y el sufrimiento de éste, por ejemplo, con intervenciones psicoeducativas, programa de formación y entrenamiento del cuidador, con grados de recomendación también B. Por lo que se refiere al futuro de la investigación sociosanitaria en Alzheimer, éste pasa por avanzar en la consecución de tres objetivos fundamentales. Mejorar la eficacia, la eficiencia y la efectividad de las intervenciones. Para ello, sería necesario atender a algunos puntos. Por ejemplo, apenas se han publicado estudios sobre personas con demencia severa, a pesar de ser un grupo tan numeroso. Por eso es necesario desarrollar programas específicos para estos grupos tan abandonados. En este sentido, cabe mencionar la línea de investigación que el doctor Javier Olazarán sigue en la Fundación Reina Sofía sobre protocolos de valoración clínica de la enfermedad de Alzheimer avanzada, centrándose en la elaboración y homogenización de medidas con especial hincapié en los aspectos funcionales, motores, afectivos, conductuales y de calidad de vida, con vistas a evaluar los cuidados y medir el efecto de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. De este proyecto ya hay algunos resultados preliminares publicados en revistas internacionales. Es también necesario hacer esfuerzos para diseñar o por diseñar programas de tratamiento adaptados al perfil de síntomas de cada persona a sus necesidades, sus preferencias, su historia de vida y su lugar de residencia, en su domicilio, en residencias de ancianos, en centros de día. Finalmente, la práctica de este tipo de terapias no suele realizarse de manera estandarizada y los procesos implicados en el éxito o el fracaso de las mismas sólo están parcialmente definidos. En este sentido, una área de creciente interés es el estudio de las variables que podrían actuar como mediadores de respuesta, condicionando los resultados de las diferentes terapias. Se trata de variables que son susceptibles de ser modificadas por medio de una intervención y que perdicen la respuesta individual al tratamiento. Algunos de estos mediadores potenciales, por ejemplo, las estrategias de afrontamiento del cuidador, han sido estudiadas por nuestro grupo en Málaga, habiendo ya publicado resultados recientemente que demuestran que aquellos cuidadores que utilizan estrategias de afrontamiento disfuncionales no centradas en la implicación y en el compromiso, presentan mayores niveles de carga, ansiedad y depresión, así como una mayor frecuencia y gravedad de síntomas psicológicos y conductuales en los pacientes que son cuidados por ellos. Así pues, un mejor conocimiento de los predictores y mediadores de respuesta ayudaréis a seleccionar y optimizar las intervenciones en un futuro, permitiendo su adaptación a las características, circunstancias y necesidades individuales. Es asimismo necesario llevar a cabo investigaciones para aplicar el uso de las nuevas tecnologías como instrumentos para el entrenamiento cognitivo. En este sentido, también nuestro grupo ha finalizado recientemente el desarrollo de una plataforma web destinada a tal fin, el proyecto ELENA, Electronic Neurocognitive Stimulation. Se trata de un proyecto IMAARDEMASI aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Cuenta además con una red social desarrollada específicamente para el proyecto a la que podrán asociarse pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios. Por último, para que estas intervenciones sean reconocidas como tratamientos eficaces, hace falta disponer de sistemas de evaluación adecuados, rigurosos, sistemáticos para validar sus beneficios científicamente. Su potencial necesita ser explorado más en profundidad, introduciendo mejoras en la metodología de la investigación que impliquen la puesta en marcha de procedimientos de evaluación ciega más elaborados, la verificación de los beneficios de cada tipo de intervención, sus componentes específicos, los efectos diferenciales de los mismos, el efecto de la motivación del terapeuta sobre los resultados, así como el impacto que tienen en la relación coste-beneficia. Es, en definitiva, evidente que existe una necesidad creciente hacia el desarrollo de investigaciones más rigurosas que nos permitan conocer qué terapias resultan más eficaces y eficientes desde el punto de vista de los costes-beneficios, especialmente en áreas de uso generalizado con un marco teórico sólido y que puedan ser claramente definidas y aplicadas a un coste relativamente bajo. En el futuro sería rentable poder comparar las distintas respuestas generadas por tipos de intervenciones diferentes. Resulta también absolutamente necesario crear equipos multidisciplinares que puedan desarrollar acciones y proyectos científicos altamente competitivos. Para profundizar en todos estos puntos que acabo de esforzarles rápidamente a ustedes, contamos con dos ponentes verdaderamente de prestigio y de altura que a buen seguro nos van a aclarar mucho los aspectos y de las dudas que yo acabo de introducir en estos momentos. Contamos con el profesor Eamon Ossi, que es miembro del Centro de Gerontología Social de Irlanda, que ejerce como catedrático de Economía en la Universidad Nacional de Irlanda en Galway. Ha escrito diversos libros y monografías principalmente en el campo de la economía de la salud, la demencia y la política social, así como ha contribuido con más de 25 capítulos de libros principalmente sobre envejecimiento y desigualdad. Ha sido responsable de numerosos informes encargados por agencias nacionales irlandesas como el Consejo Nacional sobre Envejecimiento y Ancianos o internacionales como la Comisión Europea y el Consejo Europeo. El interés actual de su investigación se centra en estudiar los aspectos de la economía, de la demencia, la evaluación de los cuidados de salud y el envejecimiento rural. Nos va a hablar sobre intervenciones psicosociales para personas con demencia. Y a continuación, el doctor Alfonso Cruz Gentoz, que es doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en geriatría y gerontología y que actualmente dirige el servicio de geriatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal y la unidad de geriatría de la clínica Ruber, ambos en la capital de España. Es profesor de geriatría en la Universidad Europea de Madrid y fue presidente de la European Union Gerontology and Geriatrics Society. Ha sido también directivo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y actualmente es representante de España ante la International Association of Gerontology and Geriatrics, así como miembro del European Alzheimer Disease Consortium. Es miembro del comité editorial de varias publicaciones de su especialidad y fue también director médico de la popular revista de divulgación médica Tu Salud. Es autor o editor de varios libros científicos, así como autor de los libros de divulgación La vida empieza a los 50 y La vejez positiva. Ha publicado un centenar de artículos en revistas nacionales e internacionales y hoy nos hablará de la investigación clínica en las residencias. Así que sin más preámbulos, damos paso al doctor Sill para que comience su intervención. Gracias por la oportunidad de estar aquí en Salamanca. Lo más interesante que me ha parecido de las intervenciones de esta mañana son también temas en los que llevo trabajando en Irlanda en los últimos 20 o 30 años. Soy economista, pero en 1999 escribí en Irlanda el primer plan nacional para la demencia que no tuvo mucho éxito y que fue ampliamente ignorado, pero se trataba de ayudar al gobierno irlandés a la nueva estrategia para crear excelencia en el cuidado de la demencia y eso ha dado lugar al nuevo plan nacional sobre demencia que se publicará pronto. Es decir, ha habido grandes progresos en este sentido y también veo que se están realizando cosas similares en otros países de Europa. Yo soy economista, así que yo me he formado sobre todo en evaluación de la eficacia, la eficiencia, la igualdad de los programas en ciertos aspectos y hoy estoy aquí para hablar de la concienciación sobre los problemas de los cuidados en el ámbito social y que en los próximos años vamos a tener que cambiar, reorganizar nuestro enfoque sobre el cuidado social. En este sentido he realizado bastantes trabajos que se van a publicar en el diario o en la revista de Theoretic Society sobre todo para intentar que los investigadores reflexionen sobre esta área. Y ahora tengo que ver cómo hago que la presentación avance. Las intervenciones farmacológicas han sido o han supuesto la mayor parte de las investigaciones que se han llevado a cabo en este terreno. En Irlanda los enfoques han sido principalmente médicos o farmacológicos y hay unos pocos expertos en otros terrenos. En comparación con la población afectada por demencia en España, en Irlanda tenemos pocos casos, solamente 46.000. Y hasta ahora la mayor parte de nuestros esfuerzos se han centrado en diagnosticar la demencia, en descubrir los síntomas de la demencia, lo cual nos lleva bastante tiempo y en muchos casos las familias corren con la mayor parte de los esfuerzos. Sin embargo se ha avanzado y los enfoques psicosociales han ganado terreno. Cuando pensamos en esto tenemos que pensar en un marco teórico de justificación de la relación entre una cosa y otra, pero creo que ese es uno de los retos mayores para la identificación de qué es lo que queremos hacer cuando hablamos de enfoque psicosocial, porque puede significar cosas diferentes para cada persona y en realidad es bastante difícil encontrar un enfoque coherente y convergente. Tenemos que tratar de encontrar cuáles son los proyectos psicosociales que mejor ayudan a tratar a una persona con demencia. Y como economista una de las cosas que sabemos a la hora de tomar decisiones es que es bastante difícil decidir en qué se gaste el dinero y en qué se emplean los recursos. Y por eso creo que es importante que podamos ser más específicos cuando hablamos de enfoques psicosociales, que funciona y que no. Ese es uno de los terrenos, uno de los aspectos en los que nos tenemos que centrar. Pero ¿dónde tiene esto su base? Podemos centrarnos en diferentes cosas como la noción, el concepto de autonomía, proyectos centrados en las personas, proyectos centrados en la enfermedad. Hay nuevos centros que se centran en la dignidad, en el respeto, en la autonomía, en el autodesarrollo. John Rawls en 1970 empezó a hablar de que el elemento más importante en la vida de una persona es el respeto en el sentido de la justicia. Y creo que yo que llevo ya 20 años trabajando en esta área de la demencia, creo que estamos en algo que se relaciona con la ciudadanía, con el concepto de ciudadanía, no podemos dejar a las personas con demencia fuera de nuestro sistema, de nuestras infraestructuras generales. Y todo eso, la inclusión de todo eso, daría como resultado una buena política. No podemos negarles derechos que son comunes al resto de ciudadanos. Entonces, en relación al comportamiento de interacción con el resto de humanos, las personas con demencia entre sí, con otras personas que no tienen demencia, con su identidad previa, con su identidad actual, no son cosas fáciles, nada de esto es fácil, partiendo de una interpretación teórica para intentar que nuestra intervención tenga sentido. Se trata de interacción entre proveedores también, entre cuidadores, entre los geriatras, entre los asistentes, entre los terapeutas ocupacionales, entre los médicos de cabecera. Todas estas personas, todos estos profesionales, tienen su impacto en la vida de las personas con demencia. Entonces, a la hora de hablar de la formación, tenemos que decidir a quiénes elegimos como receptores de la formación. Porque muchas veces, muchas veces, en una residencia o en un hogar, la persona que más interacción tiene con el paciente es simplemente la enfermera que le lleva la comida, y no el médico o el geriatra. Y todo eso lo tenemos que tener en cuenta, también con las familias. Esta mañana, en cualquier tipo de centro, o incluso en el domicilio, las personas más involucradas muchas veces son las familias. Entonces, ¿cuánto sabe la gente en realidad sobre demencia? En Irlanda hay muy poca gente que realmente sepa qué es todo lo que entra en juego. Creo que la ignorancia acerca de la demencia, la falta de conocimientos es un factor clave en el sentido de que no podemos entender qué supone vivir con demencia o qué supone ser un familiar de una persona con demencia. La tensión que viven las familias es un elemento clave a la hora de tener en cuenta el cuidado que se presta en las familias, en el domicilio. Y tenemos que tenerlo en cuenta dentro de la base lógica, de las bases, del cimiento, de las políticas que queremos poner en marcha. No podemos tener relaciones, interacciones, en las que solo gane una de las partes. Tenemos que permitirles a todas las personas implicadas que lleven a cabo interacciones, relaciones justas. La reciprocidad es un elemento clave en la interpretación teórica de las relaciones entre los enfermos de demencia y el sistema de cuidados, igual que lo es la integración de los cuidados. Un elemento clave en Irlanda y lo que hacemos en las comunidades que tratan en la demencia es integrar el cuidado, evitar la exclusión y fomentar la visibilidad. La integración de todos los tipos de servicios relacionados y no solamente en el contexto social. Esto es bastante difícil, no es fácil, no es fácil integrar todo esto desde un punto de vista teórico. Una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es encontrar sentido a las cosas. Si encontramos sentido a nuestro enfoque, podremos encontrar maneras de hacer las cosas. qué tipos de intervenciones psicosociales funcionan. Hay muchas dificultades y no puedo hablar de todas porque no tengo suficiente tiempo, solamente voy a mencionar algunas cosas. Bueno, todo esto es bastante nuevo en cuanto al enfoque psicosocial y no tenemos muchos estudios o estudios que sean buenos. Porque no, además tampoco se prestan al tipo de estudios clínicos que se pueden realizar, por ejemplo, si nos centramos en enfoques farmacológicos. Y por eso, muchos de los estudios con los que contamos son pequeños, son oportunistas, con muestras muy pequeñas y específicos, por ejemplo, a un centro, de un centro concreto, de un hospital o de un centro de salud muy concreto. Tenemos que intentar contar con datos mucho más sólidos para poder, para que nos pueda permitir realizar ensayos aleatorizados controlados. Voy a hablar de un estudio relativamente amplio que se realizó en Irlanda en el que yo participé y que se centraba en la terapia de reminiscencia y las dificultades que encontramos. ¿Qué tipo de variables medimos? Cuando hablamos de la calidad de vida, ¿qué tipo de mediciones utilizamos para esta variable? ¿Cuáles son nuestros objetivos primarios? ¿Qué sabemos ya? ¿Cómo evaluamos si una intervención es eficaz o no? Todo esto es bastante difícil. ¿Qué es lo eficazmente clínico, lo clínicamente eficaz? Para mí, uno de los principales obstáculos es la diferencia entre las mediciones a lo largo de un tiempo determinado o el tipo de mediciones que se realizaban antes. Porque muchas veces los resultados son contradictorios. Muchas veces realizamos mediciones de una variable a lo largo de 36 semanas y vemos que algo es eficaz y consideramos que es una intervención eficaz, buena. Pero, si se estudia durante un tiempo, un periodo de tiempo más corto, pues resulta que no es buena. y a lo mejor si se estudia durante más tiempo tampoco es buena. Entonces, ¿cómo decimos si es buena o no? Cualquier evaluación de la literatura nos puede dejar claro que no estamos invirtiendo suficientes fondos en realizar estudios clínicos aleatorizados de control. Ahora me voy a referir al porcentaje de 6% en un área que considero clave que es la financiación para los cuidados sociales y sanitarios. Según un informe que apareció en el JPND con 45 países solamente nos gastamos estos porcentajes que ven aquí en, por ejemplo, investigación básica, investigación clínica, investigación en, como he dicho, cuidados sociales y sanitarios y aquí ven en Irlanda solamente dedicamos a este área el 9%, los que más dedican son países bajos con un 26%. a menos que gastemos más dinero en esto vamos a tener dificultades para hallar lo que queremos y sobre todo para saber lo que no sabemos porque una de las cosas que he aprendido a lo largo de todas las conferencias en las que he estado es que tenemos ideas muy diferentes sobre lo que funciona y lo que no funciona y con demasiada frecuencia no tenemos manera de probar nuestras hipótesis. y eso es una tarea para las personas que conceden los fondos y para los que asignan los fondos a un tema u otro. Siempre nos piden que contemos con evidencias, con pruebas pero creo que podría haber otros medios más centrados en la comunidad para probar esto. Sin embargo voy a mostrar ahora algunos de los hallazgos que sí hemos encontrado en cuanto a intervenciones psicosociales. Los principales ámbitos de actuación los principales enfoques se centran en el comportamiento en la estimulación las emociones y los procesos cognitivos. Son cosas de las que en muchos casos sabemos muy poco en cuanto al comportamiento estimulación actuación sobre las emociones incluida la reminiscencia y los procesos cognitivos efectos cognitivos como la orientación en la realidad la vuelta a la formación cognitiva y habilidades. Si observamos o si analizamos la tiratura estas son principalmente o precisamente las áreas en las que tenemos menos datos. Terapia de reminiscencia que es el área en la que yo trabajo estimulación multisensorial snusselen terapias para el comportamiento cognitivo el impacto del entorno terapia musical o musicoterapia aromaterapia el uso de animales formación de la memoria o refuerzo de la memoria hay muchísimas posibilidades que estamos empezando a vislumbrar y sobre las que no tenemos muchos conocimientos y la manera en la que se han estudiado hasta ahora ha sido puramente oportunista. Nosotros nos hemos centrado en la terapia de reminiscencia pero se pueden dedicar muchos más recursos a utilizar otras terapias hasta ahora se ha hecho mucho de modo oportunista viendo dónde se podía asignar dinero esto no es un comportamiento científico desde mi punto de vista decir a qué se asigna la financiación sin saber qué funciona y qué no en la revisión sistemática de Olazarán del año 2010 de intervenciones no farmacológicas he de decir que pocos estudios de esta revisión cumplían con estándares de calidad elevados en casos en los que de forma constante nos estamos preguntando cómo se soluciona este problema cómo puedo solventar este problema de las mediciones de los resultados que realmente nos den resultados para las personas con demencia y nos encontramos con este problema por ejemplo las muestras han sido pequeñas no se encuentran estudios ciegos de evaluación de resultados y no se evalúa suficientemente en el cumplimiento sino que simplemente se trata de estudios de intención no vemos que es lo que funciona si determinadas terapias funcionan o determinadas otras no solamente se ve a gente que está trabajando sobre algo y eso sorprendentemente provoca resultados pero muchas veces no hay suficiente tiempo para que el científico publique su estudio o tenga tiempo de estudiar lo suficiente como he dicho también hay un problema de cumplimiento se trata de entornos muy difíciles de trabajar tanto las residencias como los domicilios de las personas y muchas veces hay mucha gente que nos dice me gusta lo que hago lo que podría hacer pero no tengo tiempo de llevar a cabo un estudio de la manera en que la comunidad científica lo requiere y todo esto provoca dificultades que no nos permiten que se lleve a cabo una investigación de forma puramente científica y que cumplamos los estándares de investigación científica también tenemos muchas tasas altas de abandono porque muchas veces los investigadores no saben cómo interpretar si un paciente cumple los criterios para incluirlos en un estudio o no ¿cómo se sabe eso? ¿cómo se juzga? no se sabe tampoco si se han cumplido las normas éticas porque muchas veces si te pones demasiado estricto hay gente que va a abandonar los familiares no quieren firmar documentos de consentimiento ¿cómo se logra de otra manera si no que las familias colaboren y que los pacientes colaboren? todo eso nos impide que se validen las mediciones de los resultados resultados con los que ya todos ustedes están familiarizados pero que por ejemplo no nos permiten saber qué medición podemos usar por ejemplo para validar un estudio de terapia de reminiscencia o qué medición utilizamos para valorar la agitación o la calidad de vida utilizamos las medidas las escalas que ya hay o nos tenemos que quedar preguntándonos si la agitación es un criterio importante o no la depresión porque muchas veces obtenemos resultados en conflicto con la puntuación de depresión o la puntuación de cualidad de vida y todo esto provoca problemas a la hora de medir los resultados también nos encontramos con otras escalas que entran en conflicto con las anteriores etcétera en Reino Unido se han llevado a cabo estudios sobre orientación de la realidad ha habido otro estudio que obtuvo resultados interesantes sobre la terapia de reminiscencia y que trabajan mucho en este ámbito también se ha publicado un estudio similar en Argentina sobre reminiscencia y cada vez hay más y más estudios sobre la demencia que son a mayor escala o que utilizan escalas de medición de los resultados similares a los que se usan en otros también se están incluyendo cada vez más intervenciones psicosociales Woods en 2012 realizó un estudio en varios países para medir la calidad de vida de las personas con demencia y sus cuidadores con la terapia de reminiscencia siguiendo diferentes escalas disponibles para evaluar también he de decir que existen unas directrices que muchas veces se usan pero aunque existan existe evidencia de que las intervenciones farmacológicas siguen teniendo más apoyo que las directrices psicosociológicas a pesar de que haya algún tipo de intervención psicosocial que esté aceptada internacionalmente también hemos visto que hay cada vez más planes nacionales sobre el Alzheimer y se está aumentando la concienciación y la apreciación del papel que juegan las terapias psicosociales en estos planes nacionales el francés es el más conocido pero también en otros planes nacionales se hace referencia a estas terapias en las intervenciones psicosociales y en muchos otros casos no y entiendo por qué porque no hay suficientes pruebas que los apoyen en el plan nacional de Irlanda que se va a publicar pronto no contamos con referencias explícitas que aprueben que aprueben el uso de intervenciones psicosociales en estos planes y esto todo tiene relación con lo que yo con lo que hemos estado diciendo la falta de evidencia o evidencia parcial la falta de estudios que cumplan los requisitos para la investigación científica así que probablemente todavía tardaremos entre 5 o 10 años para que estas intervenciones psicosociales si finalmente descubrimos que son eficaces porque de momento solo es una hipótesis puedan plasmarse en una serie de directrices aprobadas y oficiales ahora me gustaría acabar hablando un poco de la reminiscencia y de los trabajos que estamos haciendo en Irlanda ya que recientemente se ha publicado un estudio en una revista de psiquiatría es un área de trabajo difícil y yo he sido el investigador principal pero he contado con el apoyo de la comunidad médica y de la comunidad del mundo de la enfermería porque sin estos profesionales no habría sido posible sobre todo en lo referente al cuidado a largo plazo ha habido muy pocos estudios sobre la terapia de reminiscencia ha habido un estudio de Cochrane que decía que estas terapias son prometedoras y nada más y que no se sabe exactamente cuál es su eficacia hemos realizado ensayos estudios clínicos solamente con 144 participantes y con una rama de control y otra rama un grupo de control y un grupo efectivamente con tratamiento también hemos realizado el estudio que hemos llamado DARES un programa de educación sobre la demencia para el personal profesional sanitario basado en la educación y aprendizaje y en la transferencia del aprendizaje a las acciones profesionales estoy hablando de reminiscencia que es el uso deliberado de pistas por ejemplo fotografías olores música y preguntas para promover que las personas con demencia recuerden tengan recuerdos agradables se ha realizado en centros públicos y privados mediante ensayos ciegos estudios ciegos y aleatorizados y controlados se dividía a los participantes en un grupo de control y un grupo de intervención y seleccionamos a personas con demencia en centros en residencias aquí precisamente las residencias es donde más dificultades tuvimos para decidir qué personas podíamos incluir en el estudio tuvimos que cambiar un poco nuestro enfoque para seleccionar los participantes lo explicaré en un momento en primer lugar en las residencias tuvimos que pedir la colaboración de las enfermeras los resultados se cegaron y la evaluación se realizó al cabo de 18 o 22 semanas después de la aleatorización se realizaban una sesión planificada y otras tres espontáneas también se tuvo que tener en cuenta la opinión de las enfermeras a la hora de seleccionar a los participantes y el tipo de medicación que tomaban no podemos decir que este estudio fuera perfecto ni mucho menos pero aquí están los resultados 304 residentes de 18 unidades de tratamiento a largo plazo 153 pacientes fueron asignados al grupo de intervención y 151 al de control los dos grupos eran comparables en el momento de comienzo del estudio siempre conviene que estos dos grupos sean comparables en el momento del inicio y algunos los perdimos en la fase de seguimiento 25 en el de intervención 27 en el de control en tres de los centros de cuidado en larga estancia encontramos que no se cumplían los requisitos del estudio porque no nos enviaron toda la información la información completa de que disponían así que no siguieron el programa el protocolo no lo hicieron porque no quisieron porque nos decían que tenían demasiado trabajo o que quizá los turnos de profesionales no respetaban las directrices así que tuvimos que dividir los resultados entre los centros que tenían intención de tratar y aquellos que efectivamente siguieron las directrices y cumplieron todo el protocolo si solamente utilizamos el análisis de intención de tratar obtenemos unos resultados y si seguimos los resultados de aquellos que siguieron el protocolo tenemos otros me estoy refiriendo a la importancia clínica de 5 punto 22 5 22 perdón de intervalo de confianza del efecto previsto en la intención de tratamiento era solamente de 3 con 54 también encontramos una diferencia significativa en términos de nivel de calidad de vida y aquí simplemente voy a decir mis conclusiones ya conclusión general que encontramos es que necesitamos integrar el marco teórico de estas intervenciones para saber realmente qué es lo que funciona tenemos que encontrar maneras de justificar las intervenciones psicosociales y esto es bastante difícil de explicar a quienes ya están logrando resultados muy buenos como por ejemplo el programa de terapia de reminiscencia con un montón de pacientes con demencia pero es necesario también tenemos que mejorar la calidad de la investigación psicosocial de la metodología y de los resultados tenemos que aumentar el trabajo transfronterizo tenemos que utilizar el contexto tenemos que basarnos en el contexto tenemos que tratar de no olvidar que estamos intentando estamos tratando de llegar a la humanidad de la persona estamos hablando de humanos y esto es crucial a la hora de entender que podemos beneficiarnos de lo que aprendamos unos y otros tenemos que trasladar todo lo aprendido para que se aplique de forma física de forma realista y volver a reorganizar nuestro sistema para orientarlo más a intervenciones psicosociales no se trata de cambiar todo sino de reorganizar para poder integrar estas intervenciones en las intervenciones farmacológicas que ya están en marcha y para crear relaciones intervenciones o interacciones más humanas muchas gracias